Yo soy Susana Vázquez, vicepresidente del Círculo de Diabéticos Neuquinos. Se crea esta fundación en 2003 para ayudar en sus derechos a los diabéticos. Y de 2003 aquí comenzamos siendo 20 socios, hoy somos 2.155. Lo interesante es que trabajamos de lunes a viernes de 8.30 a 12 en Sarmiento 34. Y tenemos 14 filiales en el interior de la provincia. Nuestro objetivo son los diabéticos, ayudarlos, que conozcan sus derechos. Y bueno, esta es nuestra tarea.